El mes de agosto es el mes de aniversario de esta Corte. El 26 de agosto cumplimos 170 años y comenzamos nuestra actividad con un servicio a la comunidad. Este jueves primero va a atender en la Plaza de Armas nuestro móvil de la justicia, especialmente destinado a los migrantes. Va a ser de 9 a 14 horas.